Miércoles de la 26.00 Sábado, semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, les dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa a mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de Jesús se espeja nuestro camino. Hoy leemos tres breves episodios de vocación a su seguimiento, con situaciones diferentes y respuestas que parecen paradójicas por parte de Jesús. A uno que le quería seguir, Jesús le advierte que no tiene ni donde reclinar la cabeza, menos que los pájaros y las zorras que tienen su nido o su madriguera. A otro le llama él y no le acepta la excusa dilatatoria de que tiene que enterrar a su padre. Dice, les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el que le pide permiso para despedirse de su familia, le urge que deje estar eso, porque sería como el que pone la mano en la arado y sigue mirando atrás. La respuesta no se debe tomar al pie de la letra, sino como una manera expresiva de acentuar la radicalidad del seguimiento que pide Jesús y su urgencia porque hoy, porque hay mucho trabajo y no nos podemos entretener en cosas secundarias. Con su primera respuesta, nos dice que su seguimiento no nos va a permitir instalarnos cómodamente. Jesús está de camino, como Abraham, desde que salió de su tierra de Ur, peregrino por tierras extrañas, cumpliendo los planes de Dios. Con la segunda, Jesús no desautoriza la buena obra de enterrar a los muertos. Jesús, recordemos el libro de Tobías, en que aparece como una de las obras más meritorias que hacía el buen hombre. A Jesús mismo le enterraron igual que hicieron luego con el primer Martín Esteban. Lo que nos dice es que no podemos dar largas a nuestro seguimiento. El trabajo apremia. Sobre todo, si la petición de enterrar al padre se interpreta como una promesa de seguirle una vez que hayan muerto los padres. En esta perspectiva, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El reino es más que la familia. El amor de Dios desborda todos los estratos de amor de unos hermanos o unos padres. Por esto, ante la exigencia de Jesús, es necesario superar todos los planos de la vida del hombre sobre el mundo. Sobre cuando se haya descubierto este misterio, cuando el amor y el sufrimiento por el reino aparezca en su hondura transformante y salvadora, se comprenderá el valor del padre y de la madre. No se le ofrecerá simplemente el cariño biológico de una familia de este mundo, sino todo aquel misterio de amor fecundo y desprendido que Jesús quiso transmitirnos. El Evangelio pone como modelo a los primeros apóstoles que, dejándolo todo, lo siguieron. Algo semejante podemos afirmar del que toma el arado y mira hacia atrás para despedirse de la familia. Tomar el arado presupone decidirse de una forma total, definitiva. El reino de Jesús no es una mezcla entre sí y el no. Por eso lo recibe el que se arriesga. Pues bien, desde ese riesgo del Evangelio se debe construir la auténtica familia para amarla con todo el amor y el sacrificio que el camino de Jesús nos ha ofrecido. Lo mismo nos enseña con lo de no despedirse de la familia. No está suprimiendo el cuarto mandamiento. Es cuestión de prioridad. Cuando el discípulo Eliseo le pidió lo mismo al profeta Elías, éste se lo permitió. Jesús es más radical. Sus seguidores no tienen que mirar atrás. Incluso hay que saber renunciar a los lazos de la familia si lo pide la misión evangelizadora. Como hacen tantos cristianos cuando se sienten llamados a la vocación ministerial o religiosa y tantos misioneros, también laicos, que deciden trabajar por Cristo dejando todo lo demás. Sin dejarnos distraer ni por los bienes materiales, ni por la familia, ni por los muertos. La fe y su testimonio son valores absolutos. Todo lo demás es relativo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.